Tu tienes todo lo que a ti me gusta Ya toleras tanto que me asusta y yo pierdo un poco Contigo en tu beso Me gusta como mueve las caderas Cuando me cedas, cuando me peleas Me siento especial Me enamoro mal Me provocas, me aceleras Me calientas la agresión Me sabes despertar El instinto animal Y el salto es sobrenatural Como despiertas mi cuerpo Tu sabes bien como entretenerme Sabes donde tengo eso y de prenderme Y no sabes usar Tu sabes manipular Cuando me cedas yo cambio de vida Hace dos días canso de pacha Ya que venía a grabar De mi no se te escapa Me provocas, me aceleras Me calientas la agresión Me sabes despertar El instinto animal El instinto animal Y el salto es sobrenatural Como despiertas mi cuerpo Somos tu sabes la agresión ¡Aplausos! ¡Gracias! Buenoes